Cambiando de tema, en horas de la noche la Policía Militar y Nacional realizó una mega saturación en diferentes puntos de la capital. Conozcamos cuáles fueron los resultados. Miembros de la Policía Nacional de la Unidad Metropolitana Número 4 en conjunto con Fuerzas Armadas, Policía Militar y agentes de investigación realizaron saturaciones en diferentes puntos de la capital con el fin de sacar de circulación a personas que tienen cuentas pendientes con la justicia hondureña. En la saturación se logró detener a tres ciudadanos, los cuales al momento de su detención se les decomisó supuesta droga marihuana, escándalos en vía pública y uno por robo agravado, los cuales fueron trasladados a la Fiscalía de Turno para que respondan por sus delitos. Asimismo, personas que fueron víctimas de asaltos en horas de la noche se presentaron a identificar a los asaltantes y así interponer la formal denuncia ante la Policía Nacional. Así es compañeros y televidentes de Acción BTV, hasta aquí nuestro informe policial y militar, donde esta mega saturación se llevó a cabo en diferentes sectores, tanto de la colonia Kennedy, Los Pinos, Villa Nueva, Villa Vieja, entre otros, dando como resultado la detención de tres personas por escándalos en vía pública, tráfico ilícito de drogas y robo agravado en contra de testigos protegidos. Con las imágenes de Dargui Maradiaga, les informó yo Nikito para Acción BTV, cara a cara con la noticia. Muy buenos días.